Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento y con sus programas especiales, como es el caso de hoy. Muy gustosa y muy contenta de hablar con ustedes hoy de algo muy importante para la educación superior, que es su internacionalización, su carácter de poder expandirse y de poder reconfigurar muchas vías y modos de acción en torno a la educación superior. Bueno, vamos a estar hablando con los que saben, con los especialistas y con los que nos pueden ayudar en esta temática. Así que no podés perderte el programa de hoy, como siempre te digo, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo hasta las 10 de la mañana y si no, como a mí me gusta decir, on demand, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí podés acceder a todo el contenido audiovisual de este ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Conocés a nuestros invitados también y tenés para descargarte material afín a la temática que estamos tratando en el día de hoy, si es de tu interés. Con lo cual, no hay excusas para no seguirnos, para no acompañarnos en el programa del día de hoy. Como siempre, agradezco a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes en el espacio de la radio de la Universidad hace 12 años y a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que colaboran en hacer este programa junto a nosotros domingo a domingo. Mi nombre es Florencia Romano. Empezamos el programa del día de hoy a presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar hoy de la internalización de la educación superior y de sus oportunidades a lo largo de estos años, cómo la pandemia quizás influyó para poder repensar algunas prácticas y algunas formas de contactar a lo que tiene que ver con la academia en sí, las carreras, las ofertas y demás y también con la circulación del conocimiento dentro de la universidad. Vamos a presentar a nuestros invitados. Un placer recibir desde nuestra universidad al Magister Federico Escremin, Máster en Administración y Políticas Públicas y Abogado, es Prosecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Matanza y docente de nuestra casa y de la Universidad Provincial de Ezeiza. Federico, un placer recibirte. Gracias por estar. Bienvenido. Hola Florencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y a los que nos escuchan y a los que nos acompañan de distintos países también en el día de hoy. Un gusto muy grande. Gracias Federico. Recibimos desde Perú a Betty Liliana Herrera Timana. Es doctora en Comunicación Social por la Universidad César Vallejo, Magíster en Docencia y Gestión Universitaria por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, docente en la Universidad Señor de Cipan y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Es autora de diferentes artículos, entre ellos Estrategias y Herramientas de Gestión para la Internacionalización de la Educación Universitaria. Betty, un placer recibirte. Bienvenida. ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad. Por favor, el placer es nuestro. Recibimos desde Cuba a Elmis Escribano Erbis, doctor en Ciencias Pedagógicas, licenciado en Pedagogía y Psicología y profesor titular de la Universidad Matanzas. Desde 1997 hasta el 2014 fue vice-rector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Matanzas. Ha publicado el resultado de sus investigaciones en revistas cubanas y extranjeras. Es además coordinador del Simposio Internacional Educación y Cultura en Iberoamérica, presidente del Comité Académico del Programa de Excelencia de la Maestría en Educación de su Universidad y es director de la revista Atenas, que está alojada en la web de la ciencia y miembro del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Educación. Es experto del programa nacional, tiene su expertise ronda en los problemas actuales del sistema educativo cubano, ha integrado claustros de formación doctoral en la Universidad de México y de Venezuela, es miembro de la sección matancera de la Academia de Ciencias de Cuba y es consultor internacional en el Ministerio de Educación de Nicaragua. Es coautor, entre otros, del artículo de la Internacionalización de la Educación Superior Contemporánea, una experiencia de colaboración entre tres universidades. Elmi, es un placer recibirte, bienvenido. Buenas tardes, un placer, en fin, compartir con ustedes este programa tan interesante. Gracias por estar, gracias a todos por hacerse el tiempo y poder congeniar los horarios desde los diferentes lugares donde están para poder estar hoy con nosotros. Y recibimos también desde Cuba a Laura Becali Puerta, doctora en Ciencias Pedagógicas, máster en Educación, licenciada en Psicología, profesora titular y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas, directora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Matanzas también y coautora, entre otros, del artículo La Internalización de la Educación Superior Contemporánea, una experiencia de colaboración entre tres universidades. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer recibirlos. Bueno, el programa de hoy, como yo adelantaba un poco, forma parte de estos especiales que a nosotros nos gusta tocar, donde no nos enfocamos en un campo disciplinar concreto, como suele ser alguna de las carreras del departamento, sino que los atravesamos, porque como es este tema, la internalización de la educación superior abarca a toda la universidad en sí. Vamos a tratar hoy, bueno, de ver cómo quizás el impacto de la pandemia, que parece que quedó allá lejos y hace tiempo, más allá de presentar un montón de dificultades, ha sido también un lugar, una oportunidad para proponer, para reconfigurar vías de acción en cuanto a la gestión, en cuanto a la movilidad, en cuanto a los currículum, en cuanto a la academia, en cuanto a las parties, y también en cuanto también, una vez superada la movilidad y los acuerdos entre diferentes instituciones y cómo lograr que se sostenga en el tiempo, ¿no? Muchas veces las relaciones, las recomendaciones y los intercambios entre las distintas universidades. Por eso me parece muy importante y agradezco una vez más que estén con nosotros hoy, porque todos son expertos en este campo, y bueno, ya que somos locales, Federico, me gustaría comenzar desde aquí a abordar contigo cómo ha atravesado la universidad de estas diferentes oportunidades o diferentes caminos que se han abierto, superado también la pandemia, o cómo nos hizo reconfigurar muchas de las prácticas a las que estábamos acostumbrados, pero que sin embargo, desde la Universidad Nacional de la Matanza siempre ha estado en la misión y en el norte la internalización de la educación superior y justamente la posibilidad de intercambio y de sacar al mundo también todo el conocimiento que se genera en las aulas. Bueno, muchas gracias Florencia. Sí, a ver, acá se vivió que de repente, como sabemos, durante dos años hubo que salir a enseñar de manera virtual a través de videoconferencia en aquel 2020, que la verdad que no fue fácil, pero la universidad igualmente fue de manera rápida, si uno lo ve a la distancia, cómo se organizó y pudo continuar con la educación a todos nuestros estudiantes. Y esto, la verdad que nos abrió al día de hoy, si uno tiene que tratar de encontrar algo positivo de aquello, bueno, esta posibilidad de generar intercambios virtuales a partir de tecnologías como la que estamos utilizando hoy y que justamente, por ejemplo, el Consejo Interuniversitario Nacional en nuestro país, en Argentina, llama lo que es la internacionalización inclusiva, que ve en estas herramientas la posibilidad de que sean más los estudiantes que tengan alguna experiencia de internacionalización, porque sabemos que los que pueden llegar a tener un intercambio físico de poder viajar, de poder tener un tiempo en otra universidad de otro país, lamentablemente son números muy, muy, muy bajos. Pero a partir de estas herramientas, estamos logrando de a poco en distintos departamentos de la universidad, de que nuestros estudiantes puedan tener exposición con profesores de otros países o con también estudiantes de otros países y a su vez, en viceversa, que profesores nuestros puedan exponer a estudiantes de distintas regiones, ya sea de Latinoamérica, pero también estamos trabajando con universidades universidades de Europa o universidades de Asia, buscando distintas alternativas que permitan esta apertura, este contacto y bueno, que vamos a seguir de a poco continuando en este incremento de los vínculos que nos permite la tecnología. Claro, totalmente. Qué interesante esto de justamente el poder encontrar una oportunidad en algo que ha transitado vivir y que, como bien has dicho, rápidamente hemos podido gestionar y continuar con la casi normalidad de las actividades académicas, pero que han abierto un montón de otras puertas como para poder seguir hoy a la distancia, también implementando lazos con universidades extranjeras y demás cosas que ha sido realmente muy productivo. Betty, me gustaría que nos cuentes cómo se concibe desde allí, desde el Perú, la importancia de la internacionalización tan difícil, a veces esta palabra, de la educación superior. Muy bien, muchas gracias Florencia. Bueno, te comento que en Perú, desde el año 2012, es que con el gobierno del señor Ollanta Humala, es donde se empieza a potenciar el proceso de la internacionalización de la educación superior, ya que las universidades que se encontraban o que se encuentran en Lima, en la capital de Perú, pues eran las que tenían las mayores oportunidades. A partir del 2012, hacia adelante, es donde se empieza a concebir que la internacionalización no solamente era para las universidades de Lima, sino también para las universidades al interior del país, empieza a afianzarse más este proceso, y con la pandemia, pues definitivamente fue un shock para todos, porque incluso en mi caso, yo era en ese entonces directora de Cooperación y Relaciones Internacionales en la universidad, señor de CIPAM, entonces yo tenía un grupo de 43 alumnos que iban a llegar, estaban con los boletos comprados, pero justamente las fechas eran posterior cuando dieron ya el toque de queda en nuestro país, porque empiezan el confinamiento social el 15 de marzo del 2020, y los chicos de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, de Paraguay, que iban a llegar a mi país, estaban con los boletos comprados entre el 25 al 28 de marzo, entonces te imaginas toda esa situación, los chicos no había ingreso al país, tuvimos que hablar para que se les pueda cambiar los boletos, pero pese a ello, como ustedes y este conocimiento global, que se amplió el confinamiento social, entonces lo que nos quedó fue, así como las clases en línea, se empezaron a desarrollar en las casas superiores de estudios, entonces se presentó la propuesta de que la movilidad también sea virtual, aprovechar en el buen sentido de la palabra este confinamiento social, aprovechar las tecnologías, las plataformas, para que los estudiantes también tengan esa oportunidad de poder recibir y compartir clases, no solamente en el entorno de la universidad, señores y pan, sino hacia afuera, y viceversa, se trabajó justamente la movilidad virtual, pero no solamente eso quedó ahí, sino también vino el proceso de las clases espejo, también se desarrollaron lo que eran las prácticas pre-profesionales, bueno, en Perú le decimos prácticas pre-profesionales, el último año de estudios de la carrera, entonces también se desarrolló ello hacia las empresas extranjeras y también empresas nacionales, entonces parte de toda esta situación negativa, muy lamentable, que sufrimos toda la sociedad global, pero también, como se dice, de esta mala situación tuvimos esa oportunidad de poder reaprender, a poder mejorar estos procesos o tener una reingeniería en los procesos de la internacionalización de la educación superior, y también algo muy importante que nosotros aprovechamos fue también el tema de la movilidad administrativa virtual, que el personal administrativo tenga esa oportunidad de poder conocer aquellos procesos en otras universidades, porque a veces en la presencialidad como que siempre pensamos, el alumno va, el alumno viene, el docente va, el docente viene, o los trabajos de investigación en situ, pero como que esta pandemia nos abrió un poquito más el panorama en ese aspecto, de la colaboración internacional en línea, que los famosos COIL que llaman a nivel global, pero fue grande las expectativas que hubo con las plataformas o las universidades en convenio, de las cuales, pues, tuvimos que aprovechar y sobre todo que nuestros estudiantes tengan esa oportunidad, incluso tuvimos alumnos que estuvieron en la Universidad de Pittsburgh, ¿no?, virtualmente, entonces fue una gran oportunidad porque de repente presencialmente no podían, por tema también económico, por diferentes situaciones que también a veces la parte emocional, que es muy importante, el estudiante de repente no está acostumbrado a estar lejos de la familia, pero esta virtualidad, bueno, abrió un poquito más, ¿no?, este panorama de las oportunidades que se podía tener en el ámbito de la internacionalización de la educación superior. Claro, totalmente, qué interesante, y pienso, sumado a lo que decía Federico, cuántas prácticas luego han venido para quedarse, ¿no? Así es. Clases híbridas, la explotación en el buen sentido de los entornos virtuales, de educación, de las plataformas propias de cada universidad, y también la producción de mucho conocimiento que ha quedado colgado y a disposición de los entornos virtuales, los famosos webinars, ¿no?, que hemos aprendido todo un montón de procesos, y también de, incluso dentro de la misma universidad, de saber qué sectores se encargaban de cada cosa, a quién poder dirigirse, ¿no? Digo, esto ha generado sin duda una disrupción del manejo que había hasta ese momento, y de, bueno, poder pensarnos más justamente trabajando multidisciplinariamente, que es algo sumamente importante. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados, ahora me gustaría Elmis y Laura que nos cuenten allí cómo se vive desde Cuba este proceso de la internacionalización de la educación superior, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, allí pones play y nos escuchás en vivo, nos podés buscar en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como arroba integrado CRU, o en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlan. Y aprovecho yo para contarte que la revista de, que el Departamento, mejor dicho, de Humanidades y Ciencias Sociales tiene su revista de investigación, la convocatoria para la recepción de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que podés ingresar a www.riunso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar para poder enviar tus artículos o hacer las consultas que necesites. www.riunso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar Hoy estamos hablando entonces de la internacionalización de la educación superior, su importancia, sus estrategias. Ahora me gustaría charlar con también nuestros invitados, cuáles son aquellas estrategias, cuáles son las herramientas que permiten justamente esta internacionalización de la educación. Pero antes, hacemos este pantallazo por los países que están participando de esta conversación y es el turno de darle la palabra a nuestros invitados de Cuba. Elmis, Laura, Elmis, comienzo contigo, si te parece. ¿Laura? ¿O con Laura? A los seis caballeros. Sí. A los seis caballeros. Bueno, nosotros, reitero las gracias a los colegas de la Universidad de Argentina por habernos invitado. Yo creo que siempre estos espacios se agradecen porque son de, en la medida en que escuchamos las experiencias de otras universidades, bueno, pues vemos en qué puntos coincidimos, en qué cosas podemos seguir reinventándonos. Indudablemente, a partir de las exposiciones de los colegas, que me antecedieron, hay un criterio común, es decir, la COVID nos vino a quizás a removernos y a movernos de nuestra zona de confort en el tema de internacionalización y a buscar nuevos asideros para poder continuar con este, que en el caso de Cuba, y me imagino que también en el resto de los países que están participando y en el sentido general, la internacionalización de la educación superior es un proceso estratégico, porque elevar la calidad de los procesos sustantivos de la universidad pasa por no querer creer que en la endogamia podemos resolver todos los problemas. Hay que escuchar las experiencias de otros países, sus prácticas, y bueno, atemperarlas quizás a las realidades nuestras particulares. Por tanto, retomo la idea, es decir, es un proceso estratégico en nuestro país, en la educación superior cubana, e indudablemente nos pasó similar, es decir, nos sorprende la pandemia, ya hay un desarrollo determinado de recursos del aprendizaje utilizando plataformas, pero no era el fuerte, es decir, por así decirlo, se utilizaba como otra vía, sin embargo, con la pandemia tuvimos que colocarlas prácticamente en primer lugar, y sobre todo en el aspecto, como decían mis colegas anteriormente, de garantizar la continuidad de estudio en nuestra provincia, en nuestra universidad y en las universidades cubanas, pues tuvimos que apelar a elaborar materiales que colocábamos entonces en plataforma para que los estudiantes pudiesen acceder y no quedar el periodo de pandemia, que además tan incierto, transcurrió durante dos años, pero no se sabía qué tiempo iba a durar, bueno, pues los estudiantes no perdieran una práctica y además enriquecieran esas prácticas, pero también para nosotros los docentes constituyó un reto. Y en el plano de la internacionalización, bueno, pues nosotros no abandonamos el desarrollo de eventos internacionales, que justamente, conjuntamente con los convenios que tenemos firmado con diferentes universidades e instituciones de otros países, bueno, pues garantizan que nuestra internacionalización vaya perfeccionándose en la Universidad de Matanza. Por tanto, los eventos comenzaron a tomar y bueno, esa parte se la voy a dejar al doctor Escribano, que como bien se dice, la presentación es el coordinador de uno de los eventos más activos de nuestra universidad, que es el Simposio Internacional de Educación y Cultura y que bueno, de paso ya estoy invitando para el próximo simposio, que es el 2024. Elmi, te tomé ahí un poco lo que correspondía a ti, pero bueno, ya tú entonces ampliarás ahí. Pero bueno, en el plano de la internacionalización, nosotros igual asumimos entonces la movilidad virtual y tenemos experiencia hoy con universidades alemanas, con universidades mexicanas, en las que en otro momento estudiantes, sobre todo los mexicanos, tenían ya una práctica de años, de grupos de estudiantes de las carreras de lengua, de español, literatura, que venían y hacían estancias en nuestra universidad. Con la pandemia se rompe esa continuidad, sin embargo, buscamos entonces en la virtualidad la posibilidad de realizar esos intercambios. Y en el caso de Alemania, no, a partir de la firma de un convenio con universidades alemanas, pues logramos establecer acciones que se han sistematizado al punto de que todas las semanas tenemos encuentro virtual de perfeccionamiento de los estudiantes, en este caso particular, de lengua inglesa con segunda lengua alemán, en el caso nuestro, y estudiantes de la universidad de ambas que tenían que estudiar español como segunda lengua. Y bueno, esto ha sido también un momento de enriquecedor, enriquecedor, enriquecimiento, disculpe, tanto de los estudiantes como de los propios profesores. Es increíble cómo la creatividad se impone en estos procesos. También elevar el número de redes de colaboración, las redes académicas de investigación ha tenido en este momento, justamente por, pienso yo, por razones de pandemia, un incremento significativo. En nuestra universidad hay áreas que son muy fuertes en el tema de internacionalización, sobre todo en la parte de movilidad para la formación académica en maestría y doctorado, y para la formación de pregrado. Y es justamente la facultad de educación, una de las facultades, junto con la facultad de idiomas, en la que están las carreras de español y literatura, las que están, digamos, en la punta, es decir, abriendo el camino en estos procesos. Independientemente qué hacía la historia de la universidad, han sido otras las facultades que han recibido estudiantes internacionales para la formación, pero ya presencial en nuestra universidad. Sin embargo, esta virtualidad nos ha permitido ampliar las posibilidades de intercambio entre nosotros. Otra área importante ha sido la conformación de proyectos internacionales. Hay una experiencia con la convocatoria de la Unión Europea, con la iniciativa del ANTE, en la que nuestra universidad tuvo un papel, yo creo que me atrevo a decir significativo, con una de ellas, con una de las iniciativas que presentaron los profesores de un centro de estudio de educación de tecnología avanzada, y que bueno, trajo como dividendo el hecho de que se le permitiera dar continuidad a este programa, y ya en estos momentos se está pensando en un proyecto ya internacional de colaboración entre las universidades, la nuestra, universidades brasileñas y universidades españolas. Entonces yo creo que sí, que ha sido una oportunidad, yo siempre digo que uno desde ante las amenazas y ante las situaciones de crisis, tiene que ir buscando esas oportunidades de crecimiento y encontrando nuevos nichos que indudablemente permiten el profesionalismo. Yo creo que el hecho mismo de que la UNESCO haya identificado y haya promovido la hoja de ruta para repensar la educación superior en nuestros países, justamente descansa en el hecho de que no nos podemos quedar quietos ante estas situaciones que en este momento fue la pandemia COVID-19, pero que el mundo tan afectado por la crisis de todo tipo, económica, política, medioambiental, bueno, pues tenemos que ir buscando nuevas formas de repensar la educación superior. Exactamente. Sí, para allí va el camino. Interesante esto que planteas, Laura. Elmis, te doy la palabra. Bueno, sí, a mí me parece, se lo había dicho a usted por escrito desde la primera vez que me convocaron a hablar de este tema, la pertinencia, y pertinencia en el sentido de actuar y en el sentido de responder a una necesidad de desarrollo que indudablemente hoy tiene que estar presente en nuestras instituciones y en los cláutros, desde el punto de vista humano, de los recursos humanos que están en nuestras instituciones. Para mí hoy, la internacionalización es igual a acciones concretas, inmediatas y de carácter estratégico que se tienen que hacer en función de gestionar la calidad. Y cuando esto se concibe, se está gestionando la calidad en los procesos de formación, se está gestionando la calidad incluso, porque podemos ahora concebir que haya movilidad y nos sentimos satisfechos recibir o enviar estudiantes o profesores a otros lugares. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener concebido un currículo que potencialmente permita y facilite el hecho de que haya un intercambio académico y que propicie la formación de manera homóloga con otras universidades, con otras instituciones, dentro o fuera del país. Eso me parece que es muy importante, o sea, que la internacionalización tiene que empezar por un proceso de cambio y un proceso de reconsideración de nuestros modelos, de nuestros modelos de universidad, de nuestros documentos normativos que nos permitan abrirnos al mundo. Cada época tiene, a mi modo de ver, un paradigma. Y el paradigma de este momento que estamos viviendo hoy es el paradigma de estar interconectados y de que hoy nada, ningún proceso, lo podemos nosotros llevar a cabo con éxito nosotros solos. O sea, vamos a tener que recurrir a la colaboración, a la participación equilibrada, razonable y siempre mediada por el concurso de esfuerzos profesionales, académicos, tecnologías, etcétera, que nos brinden otros colegas. Yo creo que la COVID nos demostró cosas, indudablemente. Estoy de acuerdo con los colegas que lo han dicho. Yo me voy a ir un poquito más atrás de la COVID porque hay hechos, hay momentos, hay procesos que ocurren en donde ya se subraya que la internacionalización es algo estratégico para el desarrollo de la universidad en el mundo. Los europeos en esto tuvieron el espacio, o sea, la creación del espacio común europeo en esto fue un elemento muy importante y que nos demostró incluso a Estados Unidos, que demostró a Asia, África y América Latina, a la que vamos llegando tarde también a este proceso, nos demostró cuánto se podía hacer en esto que estamos hablando. Entonces, desde, me cuento brevemente dos cosas en el orden de experiencias profesionales en las que es inevitable que si vamos a hacer las cosas bien y vamos a gestionar la calidad, hay que hacerla mediante la internacionalización. En el programa académico que usted nombró y que la doctora Laura es miembro de ese programa académico que yo coordino la maestría en educación, que nosotros la comenzamos en nuestra universidad en el año 2000. Ya hoy tenemos doscientos y pico de egresados de ese programa y dentro de esos egresados tenemos personas de México, de Colombia, de Angola, hay personas de distintos. Hemos egresado de ese programa distintos profesionales de varios países. Pero hoy en Cuba, el patrón de calidad de los programas de formación científica y formación académica tiene entre sus indicadores el hecho, y con un peso específico importante, el hecho de que participen dentro del programa profesores del CAUTRO, que sean de otras universidades, de otras instituciones, y que nosotros también nos abramos al mundo. O sea, el programa nuestro es el CEDESI. Pero para podernos abrir al mundo, el programa tiene que tener calidad. O sea, el modo de que usted gestione calidad, que es una condición y una consecuencia. Condición de que necesita abrirse al mundo para que sea de calidad. Pero ya después es consecuencia cuando tiene dentro de su programa profesionales de otras naciones, de otras instituciones, de reconocido prestigio académico. Porque no puede poner, no puede ser, en fin, de que nominalmente aparezca el nombre de un docente o de una institución y que ya eso en sí es sinónimo de calidad. No es así. O sea, tiene que verse como una forma de que prestigie, de que fortalezca, de que traiga nuevas oportunidades de desarrollo a un programa, la apertura y la participación de profesionales o de estudiantes de otros lugares. Ese es un aspecto importante en que nosotros lo hemos venido aplicando y lo seguimos mejorando en el programa de maestría. Lo otro que le puedo decir, yo soy desde que se fundó en el año 97 el director de una revista que usted también mencionó ahí. Bueno, esto hoy se ha ido, soy claro y honesto en decir, esto se ha ido complicando muchísimo. O sea, hoy a la vista de la evaluación que nos hacen o que le hacen las bases de datos a las diferentes revistas, sean empresas o digitales, especialmente las revistas digitales. Usted debe tener en su equipo científico evaluador o en su equipo editorial, usted debe tener más del 70% de profesores y de expertos en el tema que sean de fuera. O sea, que es una forma en la que usted, si va a tener una revista y piensa que debe esa revista es acreedora, es merecedora de cierto rango, de calidad, usted debe incorporar y debe tener una convocatoria internacional. Y debe tener una tabla de contenido que llame a la participación de colegas de distintas partes del mundo, incluso que se publique también en otros idiomas. El hecho de que usted favorezca que se publique en inglés, que se publique en francés, que se publique en portugués es una forma de que estos medios que nosotros hoy tenemos en el mundo, en el ámbito universitario, propicien y sean vehículos para la internacionalización y se convierta esta, como decía también, en condición de la gestión de la calidad y de hacer las cosas en mejor sentido. Ya la doctora Laura mencionó lo de las redes profesionales. Es otro, vamos a decir que otra exigencia contemporánea a la hora de evaluar las instituciones, de evaluar los programas, las carreras y de concederle determinado rango de calidad el hecho de que la membresía de sus profesores, de sus estudiantes, de la publicación, de la interacción en redes profesionales internacionales. Es un requisito muy importante y que de manera creciente debemos ir también sumándonos ahí. Y ya la doctora Laura también mencionó un evento, también vengo desde el inicio, desde la primera edición de ese evento, hace muchos años eso ya, y quiero recordar cuándo empezamos. Pero este que vamos a hacer en el 2024, y le vamos a compartir a ustedes también la convocatoria, es la 14 edición de este evento. Y básicamente el evento se prestigia con la participación, con los aportes que nos hacen sistemáticamente colegas de muchísimas universidades, que ya para nosotros es tradición que nos acompañen en estos eventos en Cuba. Hemos tenido, no hemos tenido tanta participación de Argentina, aunque sí la ha habido desde los inicios, pero tenemos mucha tradición de colaboración con Chile, con Ecuador, con México, con Colombia, con España, en que nos han acompañado, Brasil también, nos han acompañado en estos eventos. Y es el concebir, con esto cierro esta parte porque siento que he hablado demasiado, y es concebir la ciencia, es concebir la investigación, hoy también con carácter internacional, con carácter de proyecto, esto nos ayuda a abrirnos al mundo, a buscar financiamiento, a buscar determinado apoyo para estos proyectos, llevarlos a cabo, concebir, ejecutar la investigación, y después que se ejecuta, por supuesto, y que tengamos resultados, esos resultados hay que socializar. Y es cuando entonces juegan su rol los espacios, las revistas, los libros, las colecciones, los capítulos de libros, etc., y los eventos que se convocan. Que, por supuesto, la pandemia también jugó su papel catalizador. En esto, porque, le soy también honesto, antes viajaba mucho, o sea, iba a los lugares, me invitaban a conferencias, etc. Ahora todo se reduce aquí a estar en este lugar donde estoy, y desde aquí he participado en muchos lugares del mundo, en este periodo de pandemia, en webinar, en todo, en toda actividad, compartiendo con nosotros, bueno, en distintos espacios, las experiencias de Cuba, la experiencia de poder estar haciendo ciencia con otros colegas en muchos espacios, que yo creo que es una manera expedita, dada las condiciones contemporáneas, de hacer también internacionalización. Totalmente. Y este programa, uno de sus fines, con los que fue creado ya hace 12 años, es justamente articular esta parte de la extensión, la investigación y la docencia, ¿no? Bueno, y en este formato radial, también quedar a disposición de quien lo quiera utilizar después estos materiales y temáticas afines con cada uno de nuestros programas. Vamos a seguir hablando. Me gustaría, Federico, charlar con vos. Ahora cierro este bloque y en el próximo bloque me gustaría charlar con vos acerca de también cuando se producen estos intercambios con alumnos que vienen a nuestra universidad. Hace poco tuvimos visitas de estudiantes de enfermería. Tenemos muchos estudiantes que vienen de diferentes latitudes del mundo a estudiar en las aulas de la universidad, más allá de hacerlo de manera virtual. Y eso nos enriquece a toda la comunidad educativa y a los diferentes campos disciplinares. Les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, a través de nuestra página de internet, en vivo hasta las 10 de la mañana. Y si no, en nuestro canal de YouTube, como Conversaciones Integradas Unlamp, allí nos buscás y tenés el acceso a todo el ciclo. 2023 y a los ciclos anteriores, 2021 y 2020 y 2022, que me lo olvidaba ahí también, donde ha quedado todo este repositorio de manera audiovisual para que vos puedas acceder a las diferentes temáticas que vamos tratando programa a programa. Hoy estamos hablando de la internacionalización de la educación superior. Varios conceptos que ya han quedado acerca de lo que vinieron charlando nuestros invitados. Y también hemos hablado de las oportunidades que ha dado esto de la virtualidad, como decíamos, webinar, entornos virtuales de educación, la posibilidad de dejar el conocimiento a disposición y al alcance, la innovación de parte de los docentes, el trabajo interdisciplinario. Federico, pero también se dan muchos intercambios de manera presencial. Y allí hay mucha riqueza acerca de los que conocen nuestra universidad y también cuando los alumnos viajan en algún programa de intercambio, en alguna beca o demás, y también nos representan y también nos representan a lo largo de todo el mundo. Sí, exactamente. Bueno, ahora justamente en este cuatrimestre han llegado cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional, la UNAM, que es la universidad más grande de Latinoamérica. Y bueno, uno aprovecha estas visitas, estos estudiantes que están por un cuatrimestre completo y también hace actividades con estudiantes propios, sabe que estos estudiantes que son de distintas carreras van a compartir el aula con nuestros estudiantes. Y bueno, en algún sentido también hay un poquito de aspecto internacional para nuestra casa. También, por ejemplo, mencionabas en el caso de enfermería, a través de vínculos con universidades de Estados Unidos, otras veces no vienen un cuatrimestre entero, pero por ahí vienen un día, conocen la universidad y siempre lo más importante es hacer un encuentro con estudiantes de nuestra casa. A veces se puede hablar en español, a veces hay que usar algún otro idioma, pero lo bueno es dedicar, aunque sea, algunas horas en que el estudiante pueda conocer qué es lo que pasa en otros lugares del mundo. También para valorar la educación nuestra, porque a veces en ese intercambio se dan cuenta que no siempre todo en otros lados es mejor, ¿no? Es diferente. Algunas cosas pueden ser mejores, otras no tanto y sirve para salir un poco de lo que uno conoce. Y en eso trabajamos también, como mencionabas, en oportunidades de becas. Gracias a eso tuvimos estudiantes que viajaron, hicieron un cuatrimestre en Croacia y a partir de ahí también se incrementa ese vínculo entre nuestra universidad y la universidad, en este caso de Split, o tantos estudiantes, más de 30, desde el año 2016 hasta hoy, que a través de la beca Friends of Fulbright pudieron hacer un programa de intercambio durante el verano de Argentina en distintas universidades de Estados Unidos. Bueno, sabemos que si no hay una beca es complejo, es difícil por ahí que un estudiante pueda llevar a cabo un intercambio por lo costoso que está actualmente, actualmente y en general, ¿no? Y ha pasado siempre, el poder pagar un pasaje, el poder pagar una estadía, la comida. A ver, nuestro país es un país donde en general el estudiante de grado sigue viviendo con sus padres, si estudia en la universidad pública, bueno, no paga una matrícula. Entonces, es una diferencia muy grande el tener que costear ese programa. Con lo cual, estamos siempre a la búsqueda de oportunidades de financiación que puedan permitir esta experiencia, donde, bueno, hemos tenido, por ejemplo, un estudiante que viajó a Croacia, era la primera vez que tomaba un avión, ¿no? Y en la primera vez que tomaba un avión se iba a pasar cuatro o cinco meses a Croacia, un lugar tan lejos, y le fue muy bien, y después trajo su experiencia y siempre nos gusta a su vez después contarla, ¿no? Porque pasa que a veces el alumno dice, no, esto no es para mí, esto debe ser para otro, y no, no, no es así. Contaba la compañera de la diferencia entre Lima con el resto del país. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Uno dice, no, eso es para la uva. No, no, no es solo para la uva. También es para la Universidad de La Matanza. Y como decías, también nuestros estudiantes nos hacen quedar muy bien cuando salen al mundo y siempre nos llegan buenos comentarios en todo lo que tiene que ver con programas educativos en distintos lugares de nuestro continente o también de otros continentes. Sí, y tomo algo que dijo Laura y que en nuestra universidad se aplica muchísimo a todas las carreras, que son las prácticas preprofesionalizantes de los últimos años y donde también nos representan nuestros alumnos en los diferentes ámbitos en los que trabajan. Y de paso le cuento a nuestros invitados que la universidad está terminando de construir un hospital modelo para las prácticas de los que estudian medicina y demás, que será el lugar donde los alumnos puedan desarrollar sus últimos años de residencia, pero además que va a atender a la comunidad. Entonces, todo eso también es, muchas veces, Federico, me hiciste recordar por esto de que uno pone en valor, ¿no? Lo que tiene y las experiencias que tiene dentro de su casa, que a veces naturaliza y se naturaliza también una educación pública y gratuita de calidad que en otras partes del mundo no sucede. Entonces, también esto sirve muchas veces para dimensionar desde dónde estamos parados, ¿no? No, exacto, exacto. Y nos pasa incluso también con la forma de evaluar. Ahora, como decía, con los alumnos que llegaban de México y me decían, bueno, nosotros tenemos tanta cantidad de materias por cuatrimestre que son más que las que solemos tener nosotros. Pero claro, la evaluación es diferente. No tienen los tipos de exámenes quizá tan complejos a veces que hay acá, los parciales. Y nosotros les habíamos aconsejado, miren, no se anoten en la misma cantidad de materias que hacen en su país. Y ahora nos contaban de que nos agradecen el consejo porque dicen hubiera sido imposible poder hacer la misma cantidad de materias. Bueno, hay para aprender, ¿no? Todo tiene su costado, su pro, su contra, pero lo bueno es poder intercambiar y conocer lo que pasa en otros lugares también. Totalmente. Me gustaría tomar con vos, Betty, algunas herramientas que vos veas que son factibles de poder contarle a nuestros oyentes y a quienes estén interesados en el tema, herramientas como de gestión y de aplicación que pueden servir para fomentar la internacionalización de la educación superior. Ahí. Te habíamos silenciado, Betty, porque filtraba ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy día estamos iniciando el semestre académico en la universidad y está la bienvenida a los estudiantes. Entonces, como estoy en el campus, al fuera pues está todo el evento de bienvenida a los alumnos. Bien, sí, justamente hay algo que quiero rescatar de lo que decía él mismo, el tema de la calidad. Si me permites, Florencia, si bien es cierto, en nuestro país, a través de SUNEDU, que viene a ser ya el ente que regula el funcionamiento de todas las universidades del Perú y SINEACE que ve los procesos de calidad de las estandarizaciones. Entonces, dentro de la ley universitaria 3220, que es la que rige a nuestro país en función de la educación superior, bueno, pues ya la internacionalización está como un principio, ¿no? Y lo que corresponde a SINEACE para el proceso de acreditación lo tienen como un indicador de evaluación para los procesos de acreditación de las diferentes carreras profesionales. Entonces, ahora se está trabajando de la mano con ellos en el entorno del tema de la calidad, ¿no? Ya desde el gobierno, desde Estado, es una política de Estado, el tema de la internacionalización que tiene que ir acompañado de la calidad, los procesos de los currículos, ¿no? Ver todo ello. En función a lo que preguntas, las estrategias, las herramientas que se han venido utilizando, bueno, desde el ámbito, desde el contexto de la comunicación, hemos utilizado mucho el tema de las redes sociales, hemos utilizado plataformas, ¿no? Mix, Zoom, Blackboard, para desarrollar muchas de las actividades cuando hemos estado en el entorno virtual. Ahora se siguen aprovechando, en el buen sentido de la palabra, porque tú sabes de que nos han dejado ya prácticamente esas prácticas, esas prácticas educativas, de las cuales es las capacitaciones, ¿no? Y que permite afianzar más los conocimientos. Que la presencialidad, si bien es cierto, en nuestro país se ha venido retomando desde el año pasado, ¿no? Y en algunas universidades este año, pero la movilidad presencial es como que recién está empezando nuevamente a verse en nuestro país, porque el costo de vida también es elevado y tras esta pandemia que hemos vivido, pues, muchas de las familias han tenido, pues, este, pérdidas humanas, pérdidas laborales y eso ha generado, pues, que la solvencia económica ya no sea la misma a la anterior. Que estamos que nos recuperamos económicamente todos, ¿no? En nuestro país, sí, pero este, ahora lo que estamos utilizando son muchas herramientas de comunicación para poder decirle, ¿no? Al estudiante, decirle al docente, mira, tienes estas herramientas digitales, tienes estos medios de comunicación, tantos tradicionales como los digitales, y que te permiten afianzar este conocimiento y, por ejemplo, en mis clases, cuando tengo un tema muy importante, lo comparto, invito a docentes de universidades extranjeras y en el aula, a través de Zoom, entonces hago que el docente también pueda compartir esos conocimientos con los chicos, ¿no? O desarrollar algunas prácticas, ¿no? Y que eso definitivamente afianza los conocimientos, afianza la calidad académica, la inserción de los alumnos en este mundo global, o ahora el nuevo término que es local, ¿no? La parte global con lo local y sobre todo la interculturalidad, que eso es importante conocer y que los chicos se puedan conocer unos a otros. Entonces, eso es importante y la presencialidad definitivamente que nosotros conozcamos, ¿no? Cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones y se conoce a través de los estudiantes, se conoce a través de los alumnos y también se comparte y se afianza todo esto a través de los eventos de la interculturalidad que le llamamos, ¿no? en nuestra universidad. Totalmente. Apelo a su capacidad de síntesis porque me quedan muy pocos minutos de programa, pero me gustaría darles la palabra a cada uno para que pueda dejar sus conclusiones o sus líneas de acción hacia un futuro, lo que quieran dejar de este tema del programa de hoy. Así que, Laura, si te parece, empiezo contigo. Te silencié hace un ratito también, así que ahí miremos el micrófono y te doy la palabra. A ver. A ver, sigue silenciado. Fíjate si podés silenciarlo. Mientras vamos con él. Mientras el micrófono cerrado. Dale. Sí, a ver, mientras Laura puede silenciarlo, Elmi, te doy la palabra a vos, entonces, para hacer tus conclusiones. No, yo diría simplemente, sentí que hablé bastante en la tapa en mi turno anterior y es agradecerles a ustedes este espacio una vez más y por habernos abordado, por haber abordado este tema que considero tan importante y creo que nos puede servir como un puente, como un lazo para continuar colaborando y entonces hacer gala de que esto que hemos abordado hoy, o sea, el tema de la internacionalización, se va a quedar, o sea, nos vamos a quedar nosotros conectados en cosas útiles, ¿no? De utilidad común desde el punto de vista profesional en un futuro inmediato. Así que, muchas gracias por la invitación. Totalmente. Laura, ahora sí. Sí, bueno, yo suscribo las palabras del doctor Escribano, es decir, yo creo que la posibilidad de este intercambio va a ser un primer paso y yo creo que con la Universidad de la Matanza pudiéramos establecer convenios que no los tenemos, así que nos facilitan por ahí y nosotros acá con apertura total. Yo solamente comentar algo de la movilidad, es decir, indudablemente la virtualidad ha llegado y es una vía y nos permite el crecimiento, pero no niega el hecho de que el cara a cara la posibilidad de la presencialidad nos permite entonces esa interculturalidad tan importante en la internacionalización pues poderlas vivir a plenitud. Nosotros, en este caso, una de las vías que utilizamos es justamente los convenios específicos con universidades en las que pactamos determinadas condiciones que facilitan al estudiante que el costo económico no sea tan elevado y esa experiencia la estamos ahora mismo vivenciando con estudiantes que tenemos en una universidad lingüística en Moscú, tenemos dos estudiantes de nuestra carrera de turismo allá y tenemos estudiantes de esa universidad acá e indudablemente eso con la experiencia que tuvimos con los estudiantes eslovacos que también estuvieron presentes, más los mexicanos, realmente enriquece porque, bueno, no sé si es desde la profesión nuestra, yo soy psicóloga, el cara a cara y el contacto directo indudablemente no se sustituye por nada, pero bueno, indudablemente no podemos negarnos al desarrollo y hacia allá, hacia esa comunicación virtual vamos y estamos. Nada, yo, bueno, agradecerle a ustedes por la invitación y solicitarles que quede abierta el camino para continuar en el intercambio y bueno, también a los colegas que participaron por sus experiencias, muchas gracias porque indudablemente de ellas también aprendemos. Gracias Laura, un placer, Federico, voy con tus conclusiones, con tu cierre. No, bueno, desde ya siempre es bueno poder escuchar lo que, como pude hoy sobre las experiencias en otros países cercanos, porque toda Latinoamérica es cercano a nosotros, la posibilidad de trabajar en conjunto y de abrir cabezas de que los jóvenes que a veces hoy se llevan por las redes sociales, por cierta comunicación que va por ahí a veces hacia lugares que no sabemos y son los mismos que por ahí aprendimos nosotros, bueno, lograr de que a partir de experiencias presenciales, virtuales, de distinto tipo, puedan conocer, conocer más del mundo, abrir su conocimiento y bueno, es parte de lo que tenemos que hacer como universidad, más allá del conocimiento que damos con la carrera específica, es nuestra tarea también y así el Ministerio de Educación en nuestro país, las distintas universidades en nuestro país lo tienen ya más que claro y bueno, de a poco se va creciendo, se va avanzando, se va incrementando, esperando, como decimos, que sea inclusivo, ¿no? que cada vez puedan ser más los jóvenes que puedan tener alguna experiencia y ojalá, como decía recién, ojalá pueda ser de físicos, ojalá pueda ser de cara a cara porque sin duda, sin duda que es, cambia la vida y lo vemos con los jóvenes de nuestra universidad que tienen alguna experiencia, la verdad que les cambia la vida, así que bueno, todo lo que podamos hacer desde nuestro lado, bueno, nos hace felices y nos muestra de que va mejorando de a poco la universidad, ¿no? desde este sector, así que bueno, gracias por la invitación. Gracias, gracias Federico, un placer, Betty, cierro contigo. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo el poder compartir y conocer la experiencia tanto de Cuba como de Argentina y bueno, pues también la apertura, ¿no?, de poder trabajar con ustedes para beneficiar a nuestra comunidad universitaria, a nuestros estudiantes que son el futuro pues de toda la sociedad global. Muchísimas gracias Florencia por la invitación. Por favor, un placer, realmente he aprendido mucho en el programa de hoy con todos ustedes, espero que la hayan pasado tan bien como yo y nuestros oyentes seguramente van a capitalizar muchísimo esta experiencia. Un placer haberlo recibido, muchísimas gracias Federico Escremin, muchísimas gracias Betty Liliana Herrera Timana, muchísimas gracias Elmis Escribano Herbis y Laura Becal y Puerta, un placer que hayan estado con nosotros en el programa del día de hoy. Gracias a todo el equipo de integrados, como siempre, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Grandoli en la edición y puesta al aire, gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad que nos da este espacio hace 12 años para que estemos con integrados y a todas las autoridades y profesionales del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Mi nombre es Florencia Romano, si Dios quiere nos reencontramos el próximo domingo bien temprano con otro integrado. Gracias, buena vida para todos. Chau. Alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de todas las autoridades para ¡Gracias! ack. ens Gracias.